¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántos objetos con una etiqueta, una marca o simplemente con letras impresas hay en tu habitación? Hablo de cajas con una etiqueta llena de información sobre algún fabricante, electrodomésticos con la marca grabada en alguna parte. ¿Puedes encontrar una caja de cartón sin alguna impresión en tu casa? ¿Puedes despertarte y comenzar tu rutina diaria sin tener que ver la etiqueta de un shampoo, un desodorante, la pasta de dientes? Es más, ¿puedes incluso ver tu teléfono sin pensar de qué marca es? Yo me buslo un poco más lejos y díganme, ¿puedes salir a caminar a la calle un par de minutos sin encontrarte con alguna publicidad o alguna basura de algún producto cuya etiqueta siga presente? La vida misma se ha convertido en un bien consumible y no es de extrañar que veamos cada vez más y más anuncios de todos lados. Lo vemos en los espectaculares, en los escaparates de las tiendas, lo vemos en el YouTube, en el no por, lo vemos en los uniformes de los empleados, en los camiones, lo vemos incluso en los refrigeradores. Desde productos básicos hasta las mismas personas y experiencias, bien diría Sigmund Bauman que vivimos en una sociedad de consumo, consecuencia a su vez de una modernidad líquida, una sociedad que promueven todos sus miembros integrantes la incesante búsqueda de satisfacción de deseos, deseos que siempre irán más allá, deseos que por más que tengas nunca podrás satisfacer plenamente. Siempre va una nueva temporada de ropa, un nuevo modelo de celular, una nueva consola de juegos, una nueva tendencia que traerá a todos como locos. La publicidad que vemos nos promete una vida feliz bajo el modelo de consumo ahora, paga después, con la promesa de que recompensará a todo individuo que participe con la inclusión social, con el reconocimiento de otros y con el estatus, pero no sin antes hacerle pagar el mayor costo de todos, transformará al individuo en un atractivo producto de consumo. Ya lo hablé hasta cierto punto en el video de las relaciones amorosas, vemos como poco a poco nos convertimos en un objeto de consumo para otros. No hace falta investigar mucho para ver lo que una persona hace por venderse en instagram, en tiktok o en youtube, solo vean la clase de contenido que hay en tendencias. Bauman en su libro vida de consumo menciona lo siguiente. La capacidad esencialmente individual de querer, desear y anhelar debe de ser separada, alienada de los individuos, debe ser reciclada, ratificada como una fuerza externa capaz de poner en movimiento a la sociedad de consumidores y mantener su rumbo en tanto forma específica de la comunidad humana. Esta separación del deseo del individuo no es predominantemente conseguida por medio de una coerción sobre él, sino a través de la estimulación, multiplicación y seducción de sus apetitos y deseos, ante la oferta publicitada de incontables y exaltados productos de consumo. El aspecto probablemente más relevante de dicha sociedad es que para pertenecer y no ser excluido de la sociedad vigente, el individuo se ve inconscientemente forzado a volverse un muy buen producto de consumo, en medio de la ya inmensa oferta existente. Pensemos en ejemplos como las aplicaciones de citas, donde la fotografía es el factor determinante para demostrar el valor de una persona sin importar sus estudios, sus ideas, sus gustos o incluso su afinidad con la otra persona. Pensemos en el mercado laboral, donde a diario un mar de individuos compiten entre sí por una posición de trabajo que les generará ingresos para seguir consumiendo. El individuo en este sentido busca consumir productos que prometan trasladar su propio valor al que el que lo adquiere. Lo anterior no sería viable sin la exhibición necesaria y propia del individuo donde se presenta a los otros para su aprobación, por lo general implícita, como alguien que es alguien. Esta exhibición busca saber venderse, el individuo se trata a sí mismo como una cosa a vender, una cosa que debe llegar a ser altamente deseada. Aspectos tan sencillos como la movilidad dicen mucho sobre el individuo. Va caminando al trabajo, toma el camión o por el contrario posee un auto que le da un valor aumentado a su persona. La ropa que utilizamos ¿Qué dice sobre nosotros? ¿Estamos al corriente con las tendencias actuales o nos hemos quedado rezagados con la ropa de hace un año? Es de este modo como la sociedad de consumo evalúa constantemente a los individuos según su rendimiento consumista y su propia cualidad de ser objetos deseados para el consumo. Recompensa incluyéndolos gradualmente en los distintos y ascendentes estratos sociales o bien penaliza excluyéndolos de estos. El consumo mismo se vuelve una adquisición de logros que indica a los demás lo fregones que somos. Mira, yo ya me compré el nuevo teléfono. Ya tengo la ropa del momento. Ya me vi la peli del momento. Ya comenté las noticias del momento. Ya me incluí en el mundo del momento. Todo se consume y se desecha rápido en la sociedad de consumidores. Ropa, alimentos, programas de televisión, noticias, contenidos en redes sociales, personas, relaciones, sentimientos. ¿Cuántas veces no les ha pasado que miran una publicación que los conmueve? Ya sea para bien o para mal. Una historia cuyas injusticias los hacen reflexionar. Una historia cuya tragedia pone su vida en perspectiva. Tanto para que a los dos minutos termines olvidándote de ello porque la siguiente publicación es un meme de alguna tendencia. En cuanto terminas de ver una publicación saltas a la siguiente sin la menor vacilación, dejándote con poco o nada de tiempo para procesar la información que recibiste. Digo y ni se diga con las historias o los tiktoks, pero eso no es todo. Esto también trasciende elementos más profundos del individuo como es su identidad y sus relaciones interpersonales. De un momento a otro la tendencia es luchar por la X causa social y entonces la lucha de la causa social X es un factor determinante para relacionarse, para elegir a sus amigos y elegir a quien cancelar solo para que tiempo después, a luz de una nueva tendencia, esto se quede en el olvido y nuevamente se renueva en los intereses y las aficiones. Jun Chul Han, en su libro La Sociedad de la Transparencia menciona. En una sociedad expuesta cada sujeto es su propio objeto de publicidad, todo se mide en su valor de exposición. La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. No solo se vende al individuo, se vende una acumulación de experiencias, un currículo sin fin, belleza y juventud eterna, sabiduría sin límites, donde se comparte desde lo que comió, a dónde fue, qué estuvo haciendo y qué piensa hacer. Todo por obtener el deseo de aprobación de sus semejantes. En un comercial permanente de sí mismo. La vida misma se vuelve un comercial y nos queda preguntarnos si tan siquiera es posible evitar ese vacío emocional. Si es posible llegar a esa satisfacción tan anhelada. Pues en el comercial de la vida humana nunca se llega a la felicidad plena. Nunca se encuentra el producto perfecto, nunca se encuentra la persona correcta. Esto ha llevado al colapso mental de muchas personas. Por algo también no es de extrañarse que la importancia y atención de la salud mental sea un tema recurrente en esta sociedad de consumidores. No es de extrañarse entonces que instituciones tradicionales sean cuestionadas. Finalmente estamos en un constante cambio que salta de una tendencia a otra, rodeados de anuncios y de invitaciones a consumir en este gran comercial al que llamamos Ida. Espero que este video les haya ayudado a reflexionar un poco sobre la manera en que vemos los anuncios y la manera en que consumimos. Si te gustó este video y te gustaría ver otros similares te recomiendo que te suscribas y me depositas $13,999 pesos. Es para una buena causa. Como siempre un me gusta y un comentario serán bienvenidos. Y bien, ¿qué les pareció este ensayo? ¿Conocían ya algunas de estas posturas? ¿Qué piensan comprar este fin de semana? Déjenlo en la caja de comentarios y estaré gustoso de leerlos. Subo videos cada dos o tres semanas los días viernes. Síganme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal considera realizar una pequeña donación en el superchat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir me despido diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!